El Instituto del Café de Costa Rica registra ya 1.500 recolectores indígenas quienes ingresaron al país desde Panamá para la cosecha café 2021-2022. Por esa razón hacen un llamado a los productores quienes requieren de esta mano de obra para que realicen el proceso de solicitud con anticipación, con al menos 15 días antes de ocuparlos. Entre los datos es importante que sepan cuántos son mayores de edad y cuántos menores. Debemos considerar ahorita al menos 15 días de anticipación a la fecha de que usted necesita sus recolectores, que usted tenga definida esa fecha, al menos con 15 días de anticipación para lo que es agendarles el espacio de entrada en frontera, para lo que es enviar las solicitudes al Ministerio de Trabajo. Entonces yo quiero decirles que, como lo han hecho muchos ya, tengan claridad, vamos a ver, del número de personas que quieren ingresar, cuántos son mayores de edad, cuántos son menores de edad, y que tengan esa fecha, pero que traten cuando manejan con el recolector, cuando se realiza esa coordinación, que no nos pidan hoy una solicitud para ingresarlo la otra semana, porque ya estamos compitiendo, por decirlo de esa manera, con Cotobrus y con la zona de Los Santos, por el tema de los espacios, y se nos está complicando un poquito. Entonces es invitarlos de que si usted va a necesitar recolectores, a partir del 15 de noviembre, por ejemplo, que se venga ya y que empecemos a hacer esa solicitud, ¿verdad? Que no espere una semana antes porque no nos va a dar el tiempo y no queremos que eso suceda. En este momento hay una limitante de la cantidad de recolectores indígenas panameños por día en migración, de ahí la importancia de llevar a cabo este proceso. Es muy complicado para nosotros decir que no hay espacio en frontera, pues no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, pero sí, esto es un trabajo en conjunto en el que no es solo el Instituto del Café, ¿verdad? Tenemos una coordinación con lo que es migración, tenemos coordinación con lo que son autoridades panameñas, con el Ministerio de Salud. Entonces es una serie de cosas que hay que, es la realidad que estamos viviendo y hay que tratar de ajustarse a eso. Por ello, si alguna persona tiene algún problema, puede acercarse a las oficinas ubicadas en Barrio Las Américas, en San Isidro de El General. De momento la vía más exitosa ha sido que nos llamen, si por alguna razón tienen problemas con el tema de la llamada, debemos recordar que estamos recibiendo una cantidad muy importante de llamadas por día y a veces el teléfono está ocupado, a veces los compañeros están en otra línea. Entonces, pero sí es muy importante que tengan esa fecha clara cuando van a necesitar las personas o para cuándo se coordinaron, que al menos con 15 días de anticipación que empecemos a gestionar eso y en el mejor de los casos que se venga el productor con esos datos que les estoy diciendo de la cantidad de personas mayores, de la cantidad de personas menores y que aquí le ayudamos a gestionar lo que es el envío del correo ante el Ministerio de Trabajo, que eso es un paso ahí, pero por eso yo los invito más bien a que directamente en la oficina lo enviamos y lo enviamos correctamente y no estamos pasando una serie de situaciones que tal vez el correo viene incompleto o que no lo redactaron bien o que no adjuntaron el archivo. Entonces, yo les recomiendo que vengan aquí. En cuanto a los albergues, informaron que si ya los visitó el Ministerio de Salud el año anterior, la coordinación se hace directa con ellos. Todo inicia pidiendo la verificación del aforo, pero sí quiero dejar una cosa muy clara. Pidan verificaciones de aforo solamente las personas que van a hacer ingreso de mano de obra bajo estos protocolos, ¿verdad? Para esas personas es que se realiza porque la verificación del aforo es uno de los requisitos que nos pide el Ministerio de Trabajo para realizar las recomendaciones. En este caso, antes de venir acá, ¿tienen que haber cumplido con ese proceso? Ese proceso lo piden a través del teléfono, 2103-8483. Y si el año pasado esta persona no lo visitó el Ministerio de Salud, pues irá al Ministerio de Salud porque tiene que girarse una orden sanitaria. Si el año pasado ya fue salud, lo visitaremos o ICAFE o MAC. ¿Para revisión en ese caso? Para la verificación del albergue, que básicamente es una verificación de aforo, ¿verdad? En este momento, Pérez Celeón contabiliza ya una recolección de 30 mil fanegas.